Ok, voy a hablar sobre su vida más recientemente. Entonces, en 2006, Isabel Perón declaró en un caso en corte sobre las desaparaciones durante su presidencia. Y el 12 de enero, en 2007, ella fue detenida en Madrid y cargada en corte con la desaparación de Héctor Aldo Gallego, que era una activista. Se le hicieron cargos, se dice así, se le hicieron cargos. Sí, se le hicieron cargos con la desaparación de Héctor Aldo Gallego en 1976. Durante su, oh, no durante su presidencia, pero sí. Y también le, ¿qué es la palabra? Le hicieron cargos. Le hicieron cargos. Le hicieron cargos por la mandación de órdenes inhumanos durante su presidencia. Y porque había un reportaje, nunca más, como él dijo ayer, del gobierno argentino, que muestra que había 600 muertos y 500 asesinatos. Y en 2008, su extradición a Argentina fue denegada. Entonces, ahora ella está detenida en su casa en Madrid. Pues, ustedes pueden ver cómo esa parte de la historia argentina relaciona con las otras partes sobre lo que aprendimos ayer y el día antes que eso. Todos están muy conectados, y especialmente con Juan Perón y sus tres mandatos. El peronismo es una parte grande sobre la historia reciente de Argentina. ¿Quién es el último presidente que sigue con el peronismo en Argentina? Alguien mencionó eso ayer. Menem fue el último presidente que... Las ideas de peronismo, sí. Sí, exactamente. Fue la última persona, pero todavía parece que existe, pero de una forma mucho más rápida. Sí, sí, sí. Cambiaba mucho. Sí, ha cambiado. Porque personas no quieren ser asociadas con la literatura Isabel Perón, pero quieren asociarse con los trabajadores. Eso es peronismo reciente. ¿Y es todo? Sí. Gracias.